Hey, hola a todos gente, ¿qué les estáis? Soy MistyCro10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente, os vengo a decir una noticia y es que hoy a las 7 de la tarde, hora española, estaré en mi canal de Twitch Jugando un torneo de Fall Guys de 50.000 euros Bueno, en verdad son 50.000 dólares, pero ya me entendéis, más o menos para hacer el cambio Mucha gente no tiene ni idea de este torneo, la verdad es que ha pasado bastante desapercibido Y es que como ya sabéis, Epic Games compró Fall Guys y, bueno, si no conocéis Epic Games, ¿vale? La empresa que tiene Fortnite, básicamente, quien organiza todos los torneos, las Cash Cups, la FNCS, todas esas cosas Pues, van a hacer el primer torneo de Fall Guys, Epic Games, con, ya digo, con 50.000 euros de premio El top 1 se llama 10.000 euros En este vídeo os voy a dejar una partida para que la veáis y para que el vídeo no dure un minuto y medio Diciendo solamente la noticia, pero simplemente, pues, el vídeo es básicamente para que todo el mundo venga a mi canal de Twitch A las 7 de la tarde, hora española, ¿vale? Animarme y a ver si ganamos el torneo, que es bastante dinerito Y nada, gente, si os gusta el vídeo, dejar un like, se agradece mucho Y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao, adiós Vale, gente, pues ha salido este modo de juego nuevo el día de hoy, que se llama Pruebas Explosivas Así que vamos a jugarlo Y va a jugar el modo de juego de la selva ese nuevo que había salido Pero justamente lo han quitado hoy, así que nada, vamos a probar este modo No sé exactamente qué es Puede ser que sea solamente solo burbujas Tiene pinta, así que vamos a... Vamos a ver qué tal Y nada, a ver si mola o no mola Hostia, solo somos 30 personas, gente Ok Vale, vamos a darle Perfecto No sé exactamente qué será este modo de juego A ver, por el nombre y tal Tiene pinta de que solo va a ser esta prueba Y la final supongo yo que será la nueva, supongo A lo mejor son todas las finales No tengo ni idea No tengo ni la más remota idea Vale, en este de aquí vamos a subirnos aquí arriba En la clave Y una vez aquí arriba podemos pillar pues todas las burbujas que vienen por aquí Por aquí, perfecto Otra por aquí Vale Vamos a pillar esta de aquí Pillamos esta de aquí Pillamos esta Pillamos esta Creo que... Uh, podía pillar la dorada desde arriba, creo, ¿no? Desde aquí Desde el tubo este Joder, ahora no puedo subir el tubo Ahí Vale ¡Ah! ¡Oh! ¡No la he pillado! Vale, me queda una Me queda una que la vamos a pillar de aquí Perfecto Vale Tiene pinta de que este modo de juego va a ser un par o tres de partidas Jugando aquí al modo de juego de las burbujas Y luego será la final, supongo Supongo que será... Que será eso A ver, vamos a esperar a que se termine Y vamos a la siguiente prueba Siguiente ronda Efectivamente Explosión de burbujas Eh... Pues básicamente este modo de juego es solamente de... De burbujas De pillar burbujas Así que... No sé A ver Está... Está guay A ver, también Ya digo Es un modo de juego que a lo mejor te cansa un bastante Porque si te clasificas el primero todo el rato Prácticamente estás más tiempo Eh... Esperando a que termine la gente que tú jugando ¿Sabes? Pero bueno Está bien No está mal Pillamos la dorada Volvemos a subir otra vez Pillamos esto Vale ¿No me ha salido otra vez la dorada? Sí Sale otra vez la dorada ¡Ah! ¡No! Esa dorada es mía Perfecto Gigi Hala Primero clasificado Es que es lo que os digo O sea, es un modo de juego que Si sabes jugarlo y sabes pillar burbujas Te vas a clasificar todo el rato de los primeros Y ahora tenemos que esperar a que todo el mundo termine Pero bueno Es bastante fácil llegar a la final Y por cierto Solamente hay 11 clasificados En la segunda prueba Así que eso significa O una de dos Que ya es directamente la final O que si hay otra más de burbujas La final será a lo mejor de 7 personas O de 6 Somos poquita gente Eso mola Este modo de juego para conseguir muchas victorias A su ojito Este modo de juego parece bastante rápido Y claro Y cada ronda es más rápida La anterior ha durado bastante Pero mira En esta ya va a terminar ya 11 clasificados Cuanto menos clasificados Pues es más rápido Que lleguemos a esto A la siguiente Vale Siguiente prueba Vamos a ver Será final Faltará una más de burbujas Lo veremos ahora Vamos a ver Que será La final Que es esto Otra de burbujas Hostia Vale Y cuántos clasificados seremos 5 o 6 Como mucho Ahora veremos A ver Hombre Esta Esta sí que se puede Se puede complicar Con tan poca gente clasificada Si te sale mal el respawn De burbujas En el otro lado Y tal Mira me ha salido Justo detrás Ahora 20 burbujas Para pillar Eran Eran menos ¿No? Eran 15 burbujas Antes Ahora son 20 Que locura Supongo que Condrán 20 Simplemente Para Para que sea más complicado Clasificar Supongo Mira ya Me queda una ya Ya está Ya tenemos las 20 GG Ah que es la final Esto He ganado ¿Qué? ¿Cómo? Es la final De burbujas Estoy flipando Ahora mismo No entiendo nada Vale Primera Primera partida Que ha jugado Al modo de juego Eh Victoria Pues nada Gente Eh GG Eh Bastante interesante El modo de juego Muy divertido Es muy rápido La verdad Creo que he ganado La partida En apenas 4 minutos A lo mejor Ha durado La partida Madre mía Que locura No sé Este vídeo Gente Menos de 8 minutos O sea Aquí No se gana dinero Aquí Así que Espero que dejéis un like Y os suscribáis al menos En fin Os espero a las 7 Esta noche En mi canal de Twitch A por el torneo De 50.000 euros Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Y nos vemos en la siguiente Chao chao Adiós Adiós Adiós